Próxima estación Martín Carrera Correspondencia Colina 6 Dirección El Rosario Ningún pasajero debe permanecer a bordo Próxima estación Talismán Próxima estación Bondojito Próxima estación Consulado Correspondencia con línea 5 Dirección Pantitlán Politécnico Próxima estación Canal del Norte Próxima estación Morelos Correspondencia con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Candelaria Correspondencia con línea 1 Dirección Espantitlán Observatorio Próxima estación Fray Cervando Próxima estación Jamaica Correspondencia con línea 9 Dirección Espantitlán Tacubaya Próxima estación Santa Anita Correspondencia con línea 8 Direcciones Garibaldi Constitución de 1917 Ningún pasajero debe permanecer a bordo